Mi familia y yo necesitábamos tomar vacaciones. Buscábamos un lugar donde descansar y poder ver muchas plumerias. Muchos pensarán que lo mejor sería visitar Hawái o Tailandia. Y aunque todo se andará, este año nosotros lo teníamos claro. Queríamos visitar un lugar en Europa donde las plumerias son queridas y apreciadas desde hace muchos años. Mi familia y yo os queremos compartir a través de varios vídeos nuestro amor por las plumerias visitando una ciudad donde son un símbolo y una tradición. Let's go! ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, sí. La ajetreada y hermosa Palermo. Cargada de tanta historia, monumentos y curiosidades. Aunque claro, en este vídeo no voy a haceros un tour turístico. Ni a profundizar sobre la historia de la ciudad ya que hay muchísimo material sobre Palermo en internet. La idea de este primer vídeo sobre mi viaje es confirmar si verdaderamente existe una cultura y una tradición por las plumerias en esta ciudad. Desde ya queda completamente confirmado. Porque allá donde mire, en cada balcón y en cada rincón, cada paisaje es encantador. Las plumerias están en todas partes. Pequeñas, intermedias o en tamaños realmente colosales. Basta con saber mirar y las verás a borbotones. Y es que esta ciudad verdaderamente ama a esta planta. ¡Gracias! 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 Por recomendación de mi amigo Mariano Randazzo, nada más llegar, fuimos a Piazza Fonderia. Un espacio público donde pude apreciar la simplicidad y belleza de esta plumeria llamada Plumeria Acutifolia. O conocida más popularmente aquí en Palermo como Plumeria Tonda. Claramente es una plumeria muy común de encontrar en esta ciudad e incluso muchos palermitanos la consideran simple o banal, mientras que otros la adoran y la aman. A mi gusto personal, esta plumeria, aunque parezca simple, es muy elegante y definitivamente hermosa. Tengo que ver si podré llevar un esqueje a Barcelona y tener así un recuerdo de Palermo cada vez que la vea florecer en mi balcón. En la Piazza Fonderia, justo al lado de la Plumeria Acutifolia, encontré este ejemplar sin nombre que posee un aroma envolvente e intenso. Ambas variedades tienen un aroma exquisito y pasar a partir de las 19 horas por este lugar es algo mágico. No solo por la intensidad del aroma de las flores, sino además porque es muy buena hora para fotografiarlas. Interrumpo unos segundos este vídeo para confirmar que las fotos e historias plasmadas sobre las plumerias en Palermo, y en este libro llamado Pomelia Felicísima, son 100% reales. Aunque la cantidad de plumerias que puedes ver en balcones y terrazas es algo que impresiona mucho, quiero que por favor presten atención a lo siguiente. En Venezuela, país donde yo nací, se pueden encontrar árboles enormes y longevos de plumerias en parques, jardines botánicos y, por supuesto, en jardines privados de muchas casas. Todas estas vistas y paisajes que llevo grabados en mi retina volvieron a mí cuando vi esto. Mi amigo Mariano me llevó a ver árboles que son tan colosales como los que puedes encontrar en Venezuela, sin envidiar para nada a tantos árboles como los que se ven en Hawái o Tailandia. Algunos de estos árboles pueden llegar fácilmente a tener más de 100 años de edad. Incluso para mí mismo, que crecí entre plumerias en Venezuela, ver estos árboles de cerca es algo muy emocionante. Poder ver el tipo de crecimiento y entramado de las ramas de árboles de plumeria adultos es algo enriquecedor, porque sí, aun y cuando podemos tener plumerias en macetas, estas plantas tarde o temprano se convertirán en árboles y su máxima expresión puede verse en todas estas imágenes. Volviendo al libro de Pomelia Felicísima, en este viaje tuve la oportunidad de ver en vivo variedades representadas en estas ilustraciones. Como en todo, hay información más actual y al margen de la proporcionada por este libro y a continuación quiero mostraros vídeos y fotos de todas aquellas variedades consideradas locales y ligadas por arraigo y tradición a la ciudad de Palermo. Como mi viaje duró solo 10 días, no tuve tiempo de poder recabar más variedades en directo. No obstante, encontrar en Palermo o pueblos cercanos a esta ciudad ejemplares de plumerias como la cutifolia, la incarnata, la rosa antico y hasta cierto punto la propia plumeria lútea no es algo difícil. ¡Gracias! ¡Gracias! Claramente en balcones, terrazas y jardines privados hay variedades no locales que forman parte de pequeñas o extensas colecciones. Aquí os adelanto, por ejemplo, imágenes de la variedad conocida y registrada en la PSA como Plumeria Ubud Pink y que forma parte de la colección personal de mi amigo Mariano. Por cierto, mirad qué belleza de flor da la variedad llamada Aztec Gold. Estas imágenes pude tomarlas en la casa de Mariano, aunque no desesperen, ya que en los próximos vídeos os mostraré muchas más imágenes y vídeos de hasta 4 colecciones privadas que os van a dejar con ganas de querer tener más y más plumerias en vuestras casas. Amigas y amigos amantes de las plumerias, es todo de momento con esta primera parte de mi viaje a la ciudad de Palermo. Como he avisado tanto en mi cuenta de Instagram como en la pestaña de la comunidad de mi canal de YouTube, mi viaje a Palermo será plasmado hacia vosotros en 5 vídeos. Este es el primero de ellos. Que espero os haya gustado y si es así, por favor dejad vuestro pulgar arriba y suscribiros a mi canal para que YouTube pueda avisaros cuando suba un nuevo vídeo. Como siempre os deseo, salud para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!